Música Y por esa calle mi gente a mi me abandonó Música Y por esa calle mi gente a mi me abandonó Música Y por esa calle mi gente a mi me abandonó Música Y por esa calle mi gente a mi me abandonó Música Y por esa calle mi gente a mi me abandonó Música Y por esa calle mi gente a mi me abandonó Música Música Mentira yo no le ruego, que ese tiempo la sienta Que ella lloraba Que yo voy a Polonia Que yo se tímido Que ella baila Se agachaba y se reía, pensaría que le rogaba el dios Mentira yo no le ruego, que ese tiempo ya se acabó Y por esta calle y delante a mi me abandonó Se agachaba y se reía, pensaría que le rogaba el dios Mentira yo no le ruego, que ese tiempo ya se acabó No le ruego, que ese tiempo ya se acabó No le ruego, que ese tiempo ya se acabó Ya no acabo y sonreía, pensaría que le rogaba adiós Respiración verde, este tiempo ya se ha acabado ¡Suscríbete al canal!